La verdad que es una emoción que se acerquen los artistas de las provincias Y compartir, vuelvo a decir, la atmósfera de esta hermosa sala Y la verdad que se los espera con una gran avidez de que muestren su arte La programación, el hermoso programa que han traído para el concierto de esta noche Hay una gran expectativa Bueno, estamos acá preparándonos La prueba de sonido de la orquesta Los Núñez que todavía no llegaron, ya van a llegar un momentito Estamos más que ansiosos, esperando el momento del concierto Ya que es la primera vez que estamos en este lugar Las expectativas son más que, como se puede decir Como dije antes, estamos muy ansiosos Esperemos que venga mucha gente Bueno, invitamos a todos los amigos Las expectativas son muchas Más que expectativas, tenemos mucho miedo Miedito, pero miedo lindo, digamos Y esperemos que salga bien Como salió en Posadas el estreno El coro va a presentar la misa Encarnación Y bueno, voy a cantar como solita en esa misa Y estoy muy ansiosa Y un poco nerviosa Porque la verdad es que esto es tan grande Y aparece que van a estar salas llenas Así que, bueno, con todas las expectativas De hacer una buena presentación Y de que nos conozcan Y de que esto nos abra las puertas A que nos conozcan más gente en el país ¡Gracias!